Música Platícanos un poquito de cómo nació la idea de hacer cerveza artesanal, Roberto Pues la idea nació cuando yo tomé una clase para hacer cerveza, elaboración de cerveza en la ciudad de Rosarito, en el restaurante de La Querencia se organizó un curso para hacer cerveza con Sergio Michel de la cervecería del Ramory y fui, tomé el curso hace dos años, en octubre del 2010 y tomé el curso, fueron dos días al regresar de allá, un amigo que ya hacía cerveza aquí en Ensenada se enojó y me dijo, oye, ¿por qué fuiste a tomar un curso? ¿por qué pagaste por hacer un curso? cuando yo ya tengo varios años haciendo cerveza en Ensenada, yo no te voy a cobrar por hacer cerveza entonces me fui a su casa y empezamos a hacer cerveza juntos y de ahí empezó otros amigos como Paco Talamante se acercaron también y empezamos a hacer todos la cerveza en ese momento a mí me dieron la oportunidad de entrar a este lugar y nos trajimos el equipo que estaba en esa casa para hacer cerveza nos lo trajimos para acá y en su momento, en enero del 2011 la cocina de este restaurante la convertimos en cocina para hacer cerveza entonces de repente que éramos cinco amigos empezó a crecer y fuimos 15, 18, 20 y de repente dijimos, ¿por qué no hacemos un festival de la cerveza? fue cuando nació la idea del Baja Beer Fresh idea de Paco Talamante y también estando todos nosotros reunidos dijimos, ¿por qué no hacemos también una asociación de cervecerías artesanales de la Baja California? se empezaron a integrar gente de Tijuana, gente de Mexicali y le dijimos al Paco, Paco, el evento Baja Beer Fresh es tu idea ¿quieres hacerlo tú privado el evento o quieres pasarlo a la asociación? con mucho gusto lo paso a la asociación estuvimos haciendo cerveza aquí, yo creo que unos 15 cerveceros micro cerveceros o cerveceros artesanales hicieron su cerveza aquí en esta parte no existía la contrabarra no existía nada, entonces usábamos esta área y aquella área para fermentar y la cocina la usábamos para hacer cerveza en marzo se hizo el evento, el primer Baja Beer Fest en 2011 la mayoría de cerveza se hizo aquí y después de eso yo empecé a remodelar el lugar para abrirlo como restaurant bar enfocado en la cerveza artesanada y me tomó de marzo a julio remodelarlo, cambiar un poco la fachada y el 15 de julio abrimos el Pelicano Gastropo pero estoy rodeado de gente que sabe cocinar así como el vino hay muchos estilos de cerveza nosotros hacemos desde la PLL que es una cerveza clara hacemos una brown ale hacemos una de trigo y hacemos también una porter y stouts la cerveza a diferencia del vino se basa mucho en recetas y hay recetas como si fueran recetas de cocina pues uno las consigue y de ahí te vas para hacer recetas ya cuando las quieres perfeccionar o hacer las tuyas entonces ya empiezas y modificas las recetas para ponerle a lo mejor una especie como, no sé, comino o inclusive cacao o cocoa o un poco más de lúpulo definitivamente también se hace el mariaje con la cerveza dependiendo el sabor de la comida combinas una cerveza que no le vaya a contrarrestar su sabor más que nada es tener un balance entre las dos cosas por ejemplo la cerveza stout que es una cerveza oscura, maltosa a veces se puede usar o se recomienda que se hace con los postres con un pastel de chocolate e inclusive se puede hacer hasta ponerle una bola de nieve adentro de la cerveza y tiene buen sabor y también a veces la cerveza funciona muy bien en los mariajes con los estofados tenemos unas costillas de puerco con miel de agave las tortillas de julio de ahumado se pueden marinar con una cerveza clara depende del platillo, el estilo de cerveza la situación con la cerveza que la fermentas a lo mejor la fermentación es lo mismo toma dos o tres semanas no sé cuánto toma en el vino pero está lista más rápido te la puedes tomar después de que fermenta la condición es en barril una semana, semana y media y ya está condicionada para tomar cuando la pones en botella le tienes que poner azúcar para carbonatar tienes que tener unas tres semanas más y es lo suave de la cerveza es que puedes saber muy rápido a corto plazo si te quedó buena o cómo te quedó es un poco laborioso tienes que tener mucho cuidado con la higiene eso yo creo que inclusive también en el vino el riesgo de que le entre aire de que se infecte tú tienes que ser muy limpio en el proceso de elaboración de cerveza los pasos son tres o cuatro pasos para hacer la cerveza ¿y con qué? con los ingredientes que son básicamente cuatro que son el agua, la cebada que es el grano, el lúpulo y la levadura la levadura es lo que hace que fermente el azúcar el diferente color de cerveza y sabor te lo da el color de cerveza te lo da más bien el grano porque el grano se tuesta, está tostado y hay diferentes grados de tostado que te da un grano más claro o un grano más oscuro y el lúpulo te da aroma y te da sabor depende cuando metas el lúpulo cuando apliques el lúpulo en el hervor del mostro, del caldo si lo pones en la primera sesión es para sabor, para amargor cuando lo pones en la segunda sesión la segunda mitad es para aroma como te comento cualquier persona puede empezar a hacer cerveza yo creo que con unas dos o tres clases ya la gente se emociona al momento de hacer cerveza y quiere seguir haciéndolo y es lo suave del movimiento de lo artesanal si me interesa comercializarlo y para eso de alguna manera necesitamos apoyo de la misma asociación para poder crecer o formar una cooperativa porque si a veces es difícil se ocupan permisos se ocupan muchas cosas que a veces están fuera del alcance de uno cuando vas empezando pues que nos nos servirías alguna de las cervezas para probar de lo mejor que tengas dado claro que si esta es la sirena que es la pierce esta es la stout esta es una cerveza stout de avena esta es la ipa y esta es la marea roja esta es la marea roja